Aroldi Chatman se enfrenta el día de hoy contra los reyes de Tampa Bay, se prepara el misil cubano contra Siri, slide 88 millas por hora, swing en blanco, se repite el veneno, slide 88 millas por hora, swing en blanco, 2 strass recta del misil, 100 millas por hora, zona alta, se prepara el misil en la lomita, recta adentro, 100 millas por hora, pasado por la vía del Ponche Siri, Mejía ahora el turno, primera recta, 100 millas por hora, zona de strass, repite el veneno, 92 millas, slide 2 strass recta, 102 millas por hora, la zona adentro, 1 y 2 recta, venenosa, 102 millas por hora, despacha a Mejía por la vía del Ponche, el misil está demostrando gran control y dominio, ahora viene Bruján al bate, recta, 100 millas adentro, 1 y 0, recta 99, la zona adentro, 1 y 1, se prepara el misil recta, 100 millas por hora, 1 y 2, foul de Bruján, el misil mostrando dominio, 103, wow, poder, Bruján batallando con la recta de 103 millas por hora del misil, se prepara el cubano, 5 de 93 millas por hora, 2 y 2, oh, cantado por la vía del Ponche.